Y ahora vamos a ver un poco cómo Watson está siendo utilizado y la computación cognitiva en el área de educación. En el sector educación lo que se está buscando ahora es personalizar las experiencias, tanto de los alumnos como de los profesores. Aquí hemos armado dos rutas, en la cual en la primera hablamos de un análisis de personalidad a postulantes a universidades y en el otro un asistente virtual para nuevos alumnos. Empezamos con el análisis de personalidad de los postulantes. A Sebastián Romero y a Andrea Portocarrero, alumnos de quinto y secundaria, se les pide armar dos ensayos de innovación empresarial. En el primero, Sebastián habla sobre la innovación empresarial. Cuando vemos en mayor detalle, él nos habla de la innovación, pero como retos tanto externos como internos. Nos dice que al final es algo lograble, pero que hay bastantes retos. Entonces, cuando analizamos el texto, nos salen los rasgos de su personalidad. ¿Y esto en base a qué? En base a Personality Insights de Watson, el cual ha sido entrenado por psicólogos, neurolingüistas desde ya hace unos años, y nos salen unas características de personalidad. Nos sale que tiene un porcentaje bastante alto de ser crítico. Aparte, entre otras de sus características, sale que es orientado a detalles, le gusta planificar, orientado al logro sistemático. Y nos salen carreras afines a esta definición de personalidad, que se hizo en base a cinco grandes dimensiones, en base a valores y necesidades. Nos salen las carreras de ingeniería de sistemas, de administración de empresas e ingeniería industrial. Andrea, igual que Sebastián, habla sobre la innovación dentro de las empresas. Pero ella nos habla de un modelo más cooperativo entre la misma empresa y terceros. Cuando analizamos el texto que ella escribió, que de paso tiene seis mil palabras, lo que hace que nos dé un análisis más sólido, nos sale que su personalidad es extrovertida, perceptiva, que es expresiva y sociable. ¿Qué carreras afines nos salen a su personalidad? El tema de marketing, de recursos humanos y de administración de empresas. Andrea termina el colegio y decide irse por la carrera de marketing. Entonces ahí empezamos un nuevo track que se lee cuando Andrea entra a la universidad, en el cual Watson empieza a responder sus consultas. Andrea es nueva en la universidad. ¿Y qué nos pasa nosotros cuando somos nuevas en las universidades o en las empresas? No sabemos dónde está la cafetería, dónde está el salón, no tenemos idea. Entonces en este caso Watson nos está ayudando como un asistente universitario. Entonces Andrea le va a preguntar, hola, ¿dónde está la cafeta? Cafeta, un lenguaje totalmente coloquial que Watson va a interpretar y le va a dar la dirección de dónde está la cafetería. Entonces le va a decir, debes dirigirte al pabellón E, luego subir al piso C y le va a dar todas las indicaciones. Pero Andrea es nueva y ha perdido una clase. Entonces le dice, perdí mi clase. Watson le va a hacer algunas preguntas para ayudarla a encontrar la clase y le va a decir cuál es su código de curso. Andrea lo va a poner y le dice, bueno, para poder recuperar una clase perdida, puedes ingresar al aula virtual y ahí encontrarás colgadas las grabaciones de tus clases. Actualmente nosotros tenemos una alianza con Blackboard, el cual nos permite tener también esto dentro de nuestro portafolio de productos, en el cual también le damos un ambiente al que los alumnos puedan tener el tema de recuperación de clases, archivos de clases, etc. Y en este caso estamos haciendo una integración entre Blackboard y WebEx para que ella también pueda llevar una clase virtual a tiempo real. Entonces acá ella tiene todas sus clases agendadas y luego puede entrar a mismo WebEx Training Center, en la cual va a tener los datos de la clase, el profesor y una clase que en este caso vamos a hacer una clase de marketing digital. En educación estamos haciendo bastantes cosas en Latinoamérica, incluso acá en el país. Yo creo que esto es algo que seguimos avanzando. Ahora para finalizar vamos a ver una industria que no quiero dejarla pasar, que viene a ser la industria retail. Hicimos varias cosas en Estados Unidos con empresas tipo North Face, donde empezamos a interactuar de manera muy asertiva y muy específica con el usuario final y con el cliente final. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene nuestra demo en todo el área retail. Bueno, esto es un asistente virtual personalizado, Powered by Watson. Lo que hace es leer la personalidad de las personas o de alguien en específico en base a alguna red social. En este caso estamos trabajando con Twitter porque es una red social que está abierta y la hemos configurado de esta manera. Por ejemplo, queremos buscar un regalo para alguna persona especial o un regalo para mí. Y realmente no estoy segura de qué comprarme, así que buscamos mi Twitter en la aplicación. Y una vez que encontramos mi perfil, Watson analiza más o menos cuál es mi perfil y me recomienda en base a la cantidad de productos que tenemos en tienda. En este caso lo hemos configurado para que sean solamente 10 productos. Entonces, en base a los 10 productos me ha dicho más o menos qué es el regalo perfecto. Yo estoy 17% extrovertida, 71% responsable y 61% simpática. Así que me ha recomendado unos buenos zapatos. Ya cuando quiero finalizar la compra, quiero seguir investigando más acerca del producto, puedo hacer clic y me da información. Eso es completamente configurable. Lo que se sucede muchas veces es que solemos hacer esta búsqueda desde la comodidad de nuestras casas y muchas veces nos olvidamos que tenemos que comprar el regalo tan importante. Entonces, lo que hacemos es mandar un push notification justo cuando la persona está pasando cerca a la tienda que nos recomienda y nos hace acordar cuál es el producto que queríamos comprar. ¿Qué te haría recomendable? Exacto. No puedes perderte esta oferta, ¿no? 20% en zapatos. Nos muestra un cupón y ya con esto podemos ir a canjear nuestro producto. Bueno, esta fue nuestra visita a la ciudad Watson, donde pudimos ver las experiencias que estamos teniendo, que están teniendo nuestros clientes el día de hoy en diferentes industrias como banca, como retail, como salud, como el tema universitario. Y esto ya no es un sueño, esto es una realidad y lo estamos haciendo en toda Latinoamérica y estamos teniendo ya muchos clientes de referencia. Y el día de hoy lo quisimos mostrar en el Innovation Summit, lugar donde se convocaron y se reunieron líderes de nuestra opinión, los mejores líderes en nuestro país, donde hablamos de tecnologías como la parte cognitiva, como blockchain, como cloud y donde estuvimos muchas experiencias y muchos casos de uso, ¿no? que pudimos mostrar a ustedes como clientes. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí y gracias por haber venido al Innovation Summit, donde nos estamos ayudando en la transformación con una verdadera agenda digital. Gracias.